¡Chachau! Humilde y buen amigo, varios saben bien El color azul, lo sé mover bien Me levanto y me prendo un gallo pa' volar En el M3 o en una Trachau Y ya andando ambientado me empiezo a enfiestar En la Bullberry, me gusta gastar Me llueven billetitos a mi cortedad Pero no es por ahí, apretar, mirar Ahí le va compa HR, puro MR JM Music viejón Hoy mucha gente habla porque me ven bien Qué preocupación, yo ni sé de usted Compachinito en el cielo Hay varios momentos más no son eternos Y ahorita él no está Él fue mi mejor amigo y lo sigue siendo Pero su compa HR no ha de recordar En la mente recuerdos que no contaré También soy cabrón y la sé hacer bien Saludos a la capa y a mi compa Manuel Pareja andando al cien Desde que empecé Mi madre y mi abuelita y mi hermana también Pues soy mi motor Siempre aquí estaré Compachinito en el cielo Hay varios momentos más no son eternos Y ahorita él no está Pero ya sabe que su compa HR lo debe recordar viejón Música Música Música